¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer una sopa de melón y pepino. Espero que os guste. En casa nos encanta. Y si un melón no te sale muy rico, podemos aprovechar para hacer esta sopa. Siempre que tengamos temporada de melón, lo podemos hacer. Vamos a servir fresquito. Bueno, ya habéis visto que tenía los ingredientes por aquí preparados. ¿Qué he hecho? Cortar en tajadas el melón, quitarle la piel. Eso es muy fácil, no hace falta ni verlo. Y ahora sí que lo voy a cortar pequeñito y lo voy a hacer en esta jarra para facilitar el triturado. Bueno, ya sabéis que el melón es bastante líquido. Y entonces no le vamos a añadir agua ni nada. Por otro lado, vamos a limpiar un par de pepinos de tamaño mediano, cada uno como tenga costumbre. Yo me ayudo con este pelador de verduras, que la verdad va muy bien. También no quiero dejarle nada verde que no coja amargor ni color verde en nuestra sopita de melón. Bueno, dicen que esta forma de limpiar es para quitar el amargor del pepino. Bueno, yo la verdad lo hago siempre, pero no lo tengo muy claro. A veces hay pepinos que repiten y otros que no. Bueno, pues ya tenemos los dos pepinos limpios y con la batidora de mano vamos a triturar el melón. En principio parece que cuesta un poquito, pero nada, veis que enseguida el melón se va a triturar perfectamente y se va a hacer líquido. De ahí lo de sopa. Que luego no os gusta la textura que queda, siempre lo podremos pasar por un colador o un tamiz y hacerlo todavía más ligero. La verdad que a mí me ha quedado, me queda bien y no lo dejo simplemente con el triturado este. Bueno, pues ahora que vamos a hacer, los pepinos lo vamos a cortar en pequeñito simplemente por facilitar el triturado y que nos cueste menos triturarlo. Pero vamos, estupendamente, lo podéis triturar en una procesadora, en una thermomix, como queráis. Pero vamos, con una batidora de mano, divinamente, se nos va a quedar. Bueno, lo he puesto a cámara rápida porque, oye, ¿para qué vamos a estar aquí troceando tanto rato? Sí, es una cosa súper fácil. Bueno, pues ponemos el pepino junto con el melón que ya tenemos triturado. ¿Lo podríamos poner todo junto? Sí, pero la jarra no da de más. Entonces, claro, si tenéis un recipiente mucho más amplio, lo podríamos triturar todo a la vez. Ahora yo le voy a añadir un yogur natural. Puede ser cremoso, normal y corriente, desnatado, eso sí, sin azúcar. ¿Qué no os apetece? No lo pongáis y no pasa nada. Ahora, sal. Bueno, yo tengo un molinillo de sal, pero sal. Añadimos sal un poco a nuestro gusto. Vamos a probar, a ver qué tal, y si no, añadimos mal. Un poquito de ajo. Ajo de este que viene seco. Pimienta negra, recién molida. A mí me encanta. ¿Qué no os gusta la pimienta negra? Pimienta blanca. O pimienta de varios colores, como queráis. Y un poquito de comino también. Esto es un poco al gusto. Un poquito de aceite. Aceite de oliva virgen extra, por supuesto, porque es lo que mejor le va a dar un sabor estupendo a nuestra sopita de melón. Bueno, y con todo esto, trituramos y probamos. Vamos a probar el sabor, por si hay que añadirle más sal, más pimienta, más ajo, más comino. Un poquito cada uno a nuestro gusto. Y ya vemos cómo nos queda el triturado. Si tenemos que darle más o lo queremos filtrar con un colador para que quede más ligero. Bueno, pues lo dicho. Lo probamos. Y esto ya depende del gusto de cada uno. Para mi gusto. Le había echado poca pimienta. Y le estoy añadiendo un poquito más de pimienta y un poquito más de sal. Y eso sí, en el último triturado terminamos de añadir un poquito de aceite para que emulsione un poquito la sopa. Como cualquier otro gazpacho o salmorejo. Sabéis que siempre el último triturado se le añade el aceite de oliva. Yo os he puesto unas cantidades aproximadas, que es lo que yo he utilizado. Pero vosotros podéis hacer más o menos. Simplemente menos melón, pues menos pepino. ¿Qué queréis? Poner yogur, menos yogur o no ponérselo. Así de fácil. Y ahora chicos, forma de servir. Vaso, taza, copa, cuenco, lo que más os guste. Y ahora, para terminar nuestro platito de sopa, pues un poquito de jamoncito serrano. Que le va genial a esta sopa de melón. Sabéis que el melón con jamón queda genial. Pues nada, vamos a poner un poquito de jamón cortado, muy chiquitín. Que lo podéis comprar, que ya viene así cortado, en muy chiquitín. Y si no, pues lo cortáis vosotros mismos. Y para terminar de aderezar nuestro plato, un poquitín de aceite de oliva. No os paséis, porque ahora está muy caro. Pero siempre, un chorritín chiquitín, da un sabor espectacular a nuestros platos. Pues nada chicos, lo que nos queda a la jarra, lo volvemos a guardar en el frigorífico. Esto lo podemos servir fresquito. Espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima receta. Pausar y tomar nota de las cantidades que he utilizado. ¡Chao!